Nos vamos preparando para nuestra próxima entrevista de lujo a la invitada que presentamos. Un honor tenerla acá con nosotros. Por supuesto. Llega muy pronto a la provincia de Mendoza acompañada por Verónica Llinás para presentar la obra Dos locas de remate. Estamos hablando de Solidad Silveira que ya se encuentra con nosotros. Hola Solita, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida. Buen día, buen día. Menos mal que me llamó el operador a las 11. Yo soy nocturna, ¿vieron? Entonces lo suman mañana, así que salí corriendo, perdón, mendocinos. Estás diosa. Estás divina. Y con lentes de sol zafamos, mirá. Sí, estás hermosa Solita, como siempre. Ah, vos también estás con lentes. Ah, no, soy yo. No, no, te decía vos. Siempre veía en medio de la pantalla. Está perfecto. Bueno, Solita, gracias desde ya por conectarte un ratito con nosotros. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestro espectáculo de teatro que venimos haciendo un año y medio. Y la verdad, un regalo del cielo porque con la situación que estamos viviendo que la gente vaya al teatro es maravilloso. Así que a todos, a los que van a todos los espectáculos, gracias, gracias, gracias. Porque como todos la pasamos muy mal en la pandemia. Por supuesto. Y el hecho de volver a trabajar, que no es solo el hecho de volver a ganar un mango, sino el hecho de hacer reír, que es la enorme... ¿Qué pasó? Ahí se apagó la cámara. Se te apagó la cámara, Solita. Fíjate, tocar ahí la pantalla el loguito de la cámara. Solita, necesito verte. Necesito verte, ¿viste cómo le decía su compañera? Veamos imágenes y el lujo también de poder tener salas llenas, que obviamente, como bien decía Solita, es un contexto difícil en lo económico, pero que es un pequeño lujito que la gente se da y que obviamente son dos grandes actrices, entonces es muy meritorio que pueda el público de todo el país verlas, no solamente en Buenos Aires. Solita, te tenemos de vuelta. Necesito verte, Solita. Solita, estás ahí. Bueno, ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando te entra una llamada se corta. Claro. Claro, sí, sí, sí. Está bien. No hay ningún problema porque seguimos charlando. Esa es la macana. ¿Este fin de ellas llegan entonces a Mendoza? Este ya estamos allá. Muy bien. Nada, con a ver cómo le cae a los mendocinos, venimos de Montevideo, que fue una cosa impresionante, metimos 4.500 personas, una cosa que no, un regalo del cielo, o sea que es como que la obra, desde que empezó la gira, venimos llenando y yo me jugué a Mendoza a un segundo fin de semana porque yo creo que los que vengan el viernes y el sábado van a potenciar muchísimo las funciones que nos quedan porque son muchas funciones. Sí. Uno, dos, tres, goles. Hasta el día de julio se quedan, claro. Sí. Sole. Sí, son una... Sí, mi amor. Yo le comentaba el otro día también a Verónica que no lo hago con ningún tipo de obsecuencia, pero tampoco soy palabra autorizada, pero soy de consumir mucho teatro y cuando fui a la de vacaciones a Mar del Plata este año, lo primero que hice fue sacar entradas para verlas a ustedes porque primero que es una masterclass. ¿Qué te pareció? Primero que es una masterclass ver a ustedes dos en escena, tenerlas ahí a dos grandes actrices es un lujito. ¡Qué dupla! Y verdaderamente pasás por todas las emociones, te reís, te emocionás, te sentís identificado con muchas situaciones, así que verdaderamente es una obra súper recomendada para ir a ver. Para reírse mucho, ¿no? Sí, para disfrutar. Qué alegría que la hayas visto. No, un placer y la quiero ver de vuelta, así que... Sí, me tenés que acompañar a mí que se va a ver. Voy a ir con Clarita a verla, sí. Sí, por favor, vení, mi amor. Sí, sí. Yo creo que es un momento... Vos lo redujiste muy bien. Es reírse, es toca la emoción y te vas reflexionando sobre la familia. Lo que más amamos nosotras es cuando nos mandan mensajes. Pude hablar con mi hermano, me arreglé con mi hermana, pude hablar con la vieja, ¿entendés? Cuando... Porque nada, de un lado o del otro, no importa, en algo, como dice Vero, ninguna familia dejó de tirarse algo alguna vez en la vida, ¿no? Seguro. Por supuesto, Solita, que... Y como habrás visto, acá vuelan varias cosas. Varias cosas, varias cosas. Muy bien. Solita, qué lindo verte con tanta energía, con tanto entusiasmo y poniéndole esa garra a tu trabajo. Que me encanta, mi amor, me encanta. Los años de trayectoria, lo que es la televisión, en el teatro, ¿qué es lo que te motiva día a día? Cuando vos te despertás y decís, vamos, a meterle. ¡Venga! 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 ¡Venga los años! ¡Venga! Son 58 años de trabajo. Son 58 años de trabajo. No soy una actriz. Podría dejar de trabajar adustamente, pero... A veces me canso, pero adoro, adoro hacer gira por la patria. Adoro, adoro, adoro. No hay nada que recorrer a la República. es lo más, es lo más. No llegamos a Ushuaia en esta gira, cosa que lamento, pero ese Ushuaia a la distancia, a los 3.000, ¿cuánto tenemos? 3.200, no sé, hasta la Quiaca. ¡Wow! Es lo más, chicos, es lo más, porque además es meterte en cada sociedad distinta todos los días, ¿viste? Ver las diferencias. Yo pregunto todo, soy re curiosa, no puedo dejar de hacer crónicas. Aparte, sos muy cariñosa con el público. Siempre a la salida del teatro te sacás fotos con todo el mundo, charlas, y eso no cualquier artista lo hace. Tenés ese plus de tener esa cercanía. Bueno, sí, eso sí, yo cuando salimos, Vero debuta en gira, es la primera vez que sale de gira. Sí, entonces, bueno, nada, yo le decía, es una almohada distinta, es una cama distinta, es un teatro distinto, son las luces distintas, no es fácil la gira, es la convivencia. Muy intenso. Muy intenso todo, pero la venimos llevando brutal porque la gente nos da mucha alegría, así que confíen en nosotras, y vengan. Me encantó. Bueno, vamos a repetir la invitación para todos los mendocinos que tienen muchas ganas de reírse, de salir a pasar un lindo momento viendo a estas dos locas de remate. Mirá, tenés varias opciones para elegir, todas esas fechas que estás viendo en pantalla, en el Teatro Plaza de Godicruz, directamente vas a entrada web y sacás allí tus tickets para asegurarte ese lugar. Obviamente, está la posibilidad de comprarlas en taquilla, pero lo mejor es guardarte tus asientitos, tus butacas y asegurarte de que no te vas a perder esta obra que según el look ¿cuántas estrellas le das? 10 estrellas. Si el 5 es límite le ponemos 10. Me encanta. Qué lindo. Bueno, Solita, te agradecemos un montón este ratito que nos vinculaste. Les agradecemos a ustedes esta mano maravillosa que nos dan de difundir y van a ver que el segundo, la segunda semana, el 9 y el 10, el teatro estoy segura. Te va a explotar. Te va a explotar desde el momento 1, Solita. Muy bien. Y cuando estés a Mendoza te esperamos por acá para tomarnos unos minutos. Sí, nos encantaría tenerlas en el piso, un día aunque sea. Ay, pero los otros días hicimos un Snapchat, entonces, usa los filtros que sale un toco de redes y entonces hicimos uno. Yo le decía, Vero, ¿cómo tengo que apretar acá? Y mientras tanto iba grabando con un filtro que parecíamos de 14. Y entonces me dice, Solé, vamos a Mendoza. Como diciendo, es tu lugar, no me hagas más falso de borracha. Solita, te queremos mucho. Un beso gigante y aquí los vamos a estar esperando. A todos mis amigos mendocinos, ya tengo comida el viernes, el sábado, me falta el almuerzo que tengo que decidir entre tres. Acá te lo hacemos, te lo hacemos acá en el canal el almuerzo. Claro, les lleven las invitaciones, qué lindo. Un gran ciudadano de ustedes me devolvió la vida pudiendo ver, así que también si puedo le voy a ir a dar Salíbaro. Salíbaro, por supuesto. Salíbaro, que tantos vienen a atenderse con ellos. Te queremos, Ole. Se cortó, se cortó, le debe haber entrado otra llamada. Pero bueno, viste como es el teléfono de un famoso. Explota. Explota todo el tiempo. Claro, sacan la pantada. Bueno, pero allí la invitación que te la vamos a volver a repetir porque queremos que formes parte de este espectáculo. Preparate porque te vas a reír sin parar con la comedia más loca de todas. Llega dos locas de remate con Soledad Silveira y Verónica Llinas. Juntas hacen de dos hermanas que te van a enloquecer. Nosotros tenemos entradas para vos. ¿Querés llevarte esos pases? Muy simple lo que tenés que hacer. Enviarnos un WhatsApp al 2616 577777 con tus datos. Nombre, apellido, TNI, completo y la palabra dos locas así todo junto. El 7 te invita a ver dos locas de remate.